Rebajan las exigencias a una simple mascarilla de tela, que es lo que se está dando en muchos de los casos sospechosos ya, pero sospechosos firmes de coronavirus y no es eso lo que hemos escuchado y lo que había en los protocolos desde el principio de esta epidemia o ya pandemia. Entonces se genera una situación de ansiedad, de nerviosismo entre los profesionales porque cada día cambian los protocolos, normalmente se rebajan esas exigencias de seguridad.